¡Suscríbete al canal! La bomba de masa ligera está montada y lista para ser activada Un momento, ¿la bomba está en un tren? Afirmativo, el mando ha identificado un sumidero de emulsión como nuestro principal objetivo El tren entregará la bomba y vuestros datos cartográficos harán el resto Entonces, ¿a dónde vamos? Os encontraréis con el tren en la estación de Tingat Recibido, Delta, corto y cambio ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viremos este puente abajo! ¡Vir, tú ven conmigo! ¡Tom, Cole! ¡Nosotros protegernos! ¡Rápido, tío! ¡Ese bruma que nos pisaba los calones! ¡Este sitio me da mala espina! ¡Las daño! ¡No, tú no! ¡Pedazo de! ¡Tenemos compañía! ¡Lluchemos! ¡Virre, Marcus! ¡Él tiene los datos! ¡Lucha contra el dolor! ¡Fuerzo, Locus! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nos dejamos la izquierda! ¡Siguiente! ¡Cuén skating! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuén tuya en Dios! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Esto es una mierda! ¡Nos están esperando! ¡Saben que lo estamos haciendo! ¡Control aquí, Delta! Estamos atascados en un puente elevadizo abierto. Necesitamos restablecer la energía en este sector. Esperamos consejos. Recibido, Delta. Espera. Veo cables eléctricos en el suelo cerca de vuestra ubicación. Seguid el muelle hasta el parque Nassar e intentad repararlos. Recibido. Tom, tú ven conmigo. Baird, Cole, vigilad el portatopas blindados. ¡Esto es una locura! ¡Tiene que haber otra forma! ¡Baird! Este es mi equipo y haremos lo que yo diga. Preparaos para moveros en cuanto vuelva la electricidad. ¡Como usted diga, señor! Necesito munición. Tío, antes parecías tu viejo hablando. Sí, bueno, que le den a mi viejo. Él pensaba que podía evitar esta guerra y mira lo que ha pasado. Sus datos cartográficos nos ayudarán a acabar con ella. No sé por qué, pero creo que no le gustaría la ironía. ¡Infames! ¡Siguiente! ¡Las mando granada! ¡Ah, maldita sea! ¡Siguiente! ¡Sí! Marcus, la actualización del satélite muestra que el Parque Nazar está lleno de actividad Locust. Hay una ruta alternativa, pero tendréis que retroceder hasta el puente. No hay tiempo. Vir, ¿me recibes? ¡No tenemos que coger un tren! Habla con el control, llega hasta esos cables. Despejaremos el parque y nos reuniremos allí contigo. ¡Inmediatamente! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!